Hola a todos amigos y amigas, aquí de nuevo el señor Elegante Gamer Estamos nuevamente con un video, esta vez un video informativo, ya que el día de hoy hemos llegado a los 50 suscriptores La verdad es que le agradezco de corazón, en serio, a todas esas personas que hasta el momento me están apoyando Créanlo o no, vamos a seguir creciendo, la verdad es que es una meta que me he tomado no llegar a muchos más suscriptores La verdad es que me gustaría tener mucho más, la verdad es que acá si vemos en mi canal Bueno, acá primero muestro que no me he suscrito a SmaiiLatino Así que, más que nada es por eso que me han regalado algunas skins, que ahora de eso va a tratar este video Me gusta mucho porque el canal ha pillado unos cuantos likes a ver si ahora vamos a Smaii, pequeña transición y acá estamos Bueno, estando acá en Smaii les voy a enseñar las skins, la verdad es que acá estamos con Nua La skin sería la de Bailarina Acuática o Bailarina del Agua, llámalo X, llámalo Y Y más que nada se trata de, perdonen, estas skins, no, esta y la de Wanfu, la maestra Wanfu que algunos conocerán a Wanjun Seguro se estarán preguntando, estás hablando mucho y todo eso, no, y no has dicho cómo participar Bueno, ahora se los explico, calmarse Participan solo los suscriptores Y si aquellos que no se han suscrito al canal y quieren tener la posibilidad de ganarse alguna de estas dos skins Tienen que suscribirse Y aparte ponerme un comentario debajo de este video diciendo, yo participo Yo ya tengo un programa separado que es para poder tener a aquellos suscriptores o a los que se suscriban después Y pongan el comentario abajo para ver quién es el que se gane estas skins, no La verdad es que también acá muestro las gemas porque ya me voy a pillar algunas, no Y bueno, ya sin nada más que decir me despido Espero que participen y que se ganen la skin Adiós